Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas. Hola muy buenas a todos, hoy vamos a grabar un tutorial de globoflexia bastante sencillo, vamos a hacer un perrito caliente, así que vamos allá. Primero necesitamos un globo color durazno, o sea el color carne de toda la vida. No hace falta que lo hinchéis mucho, o sea unos 8 dedos al final, basta. Soltamos un poco de aire, atamos, ya sabéis, liberamos un poco de espacio, ya vamos a calcular 4, 8, 2, 10 dedos y vamos a hacer aquí los mismos. O sea 10 dedos, esto lo vamos a pasar por aquí, para que no se vea. Vamos a soltar un poco de aire y vamos a hacer un nudo, en este final, ahí, para que no se nos escape el aire. Para que quede esta cosa, veamos aquí. Una vez que tenemos hecho esto, cogemos el globo rojo. Nuestro globo rojo. Vamos a hincharlo, sí, por ahí, más o menos. Aquí vamos a hacerle un giro, antes de atarlo, un giro, vamos a soltar y ahora sí, vamos a atar nuestro globo. Para que quede una cosa así. Vamos a soltar un poco de aire y ahora vamos a coger nuestra zona. Vamos a calcular que asome como dos dedillos de cada lado. Hacemos un giro aquí. O sea, un giro en esta zona de aquí. Y ahora vamos a tener que sacar el globo. Vamos a ver. Por aquí, más o menos. Como antes, le hacemos un pequeño pellizco. Y cortamos. ¿Veis que tenemos esto? Vamos a liberar un poco de aire. Anudamos. Para que no se escape. Y ahora, tenemos que hacer un pequeño nudo entre medias de nuestra salchipapa. Vale, hombre, ha quedado un poco no como debería ser, largo. Pues utilizamos el sobrante, o sea, ahí. A ver si ahora... Y ahora sí, hacemos el nudito de un lado a otro de la salchicha. El error de aquí es que yo lo he cortado. No tenía que haberlo cortado, sino que tenía que haber simplemente pinchado el globo a haberle hecho un nudo. Pero bueno, eso lo podéis resolver vosotros perfectamente. Pondré una anotación. Eso sí. Y bueno, como hemos hecho este fallo, pues vamos a cortar las cosas feas que asoman. Por aquí. Vamos a cortar por aquí también. Pero ya sabéis, vosotros no hagáis el fallo que he tenido yo. Porque lo he intentado hacer un pelín con prisa y las prisas no son buenas compañeras. Una vez que tenemos hecho esto, metemos por aquí nuestro globo. De forma sencilla, o sea, no tiene más misterio. Para que nos quede nuestra salchicha así. Ahora vamos a coger un globo 260 amarillo. Esto no tenéis que hacer nada más que hincharlo. Lo hinchamos casi completo. Cogemos de la tetilla del final. Hacemos que se desinfle. Una vez más. A ver si esta vez no te caes. Y una tercera vez. Esto lo que hace es que el globo quede como más ancho. Porque lo estamos dilatando con el aire. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeño nudito en la parte final del globo. Para que quede ahí nuestro pequeño nudo. Vamos a meterle un poco de aire. Para que quede una cosa así. Y vamos a hacerle un nudo también en la zona superior. ¿Por qué hemos dilatado el globo? Porque de esta manera va a quedar mucho mejor. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a anudar nuestro globo en esta zona de aquí, de la salchicha. Lo metemos con cuidadito. Y ahora esto es bastante sencillo. Vamos a ir dándole vueltas alrededor de nuestra salchicha. Hasta el final, donde lo enrollaremos. Pues obviamente en la otra esquina. Y si os dais cuenta. Tenemos un perrito caliente. Bastante, bastante gracioso, ¿no? Para poner en cualquier lado. Así que espero que hayáis disfrutado de este tutorial. Ahí. Lo importante sobre todo es aproximar un poco para que quede de esta forma. Entonces, espero que hayáis disfrutado de este tutorial. Nos veremos en otro vídeo. Y ya sabéis, con cualquier dudilla que tengáis. Perfectamente podéis darme un toque por comentarios. Y vemos si podemos solucionar la figura. Un tutorial de contacto, de lo que queráis. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!